Un gran paso. Viste ese paso que vos das cuando haces un salto triple el último, llegamos. Bueno, contame detalles de este nuevo convenio que se firmó. La Confederación Argentina venía peleando ya para entregar carpetas. A nosotros nos tocaron dos carpetas de césped sintético de arena, que nosotros gracias a la Dirección de Deportes la vamos a convertir en una carpeta de agua. ¿El lugar, el predio, el espacio físico dónde es? Paralelo a Popeye, al lado de Popeye, dos hectáreas y media. ¿Y en el futuro la idea es construir ahí, digamos, un estadio? En el futuro la idea es construir un estadio. Queremos hacer la sede, queremos hacer dormes, queremos hacer muchas cosas. El tema es que sea, digamos, el centro de reunión del hockey de Salta. ¿El punto de partida para un gran paso para el futuro? Es, yo creo que el hockey a través de sus 40 años ha venido creciendo ininterrumpidamente. Y sinceramente, este es el despegue. Viste, cuando el avión está carreteando, bueno, ya despegamos. O sea, lo titulas así, el despegue del hockey saldeño. Sí, es así. Bueno, y la última, ¿cómo van a proyectar con respecto al tema de la nivelación del terreno, la colocación de las carpetas, para cuándo la idea de empezar con la construcción del estadio? Nosotros, como íbamos despacito y queríamos que se concrete, una vez que ya tenemos esto, ahora vamos a empezar a trabajar. Entonces, mañana a las 8 de la mañana ya veremos el grupo de gente que va a empezar a trabajar, cómo queremos, cuánto queremos y tranquilos. Yo creo que en un mes ya vamos a tener definido cómo va a ser.